Un legado de compromiso y pasión, reflexiones y experiencias de quienes hacen posible 31 años de historia. Mi nombre es Serdi Joana Cardoso García, actualmente soy directora administrativa y contable de Hidroel Aguas Claras. Trabajo aquí desde hace 12 años, inicié como practicante SENA, luego la empresa me brindó la oportunidad de trabajar como auxiliar contable y luego como coordinadora de contabilidad, en la actualidad directora administrativa. Estoy muy agradecida con el periódico Nuevo Día y sus directivas por la oportunidad que me han dado durante todos estos años de crecer profesionalmente y personalmente, de todas las oportunidades que me ha traído estar en esta empresa, logrando así poder realizar mi pregrado, mi posgrado y pues en la actualidad estar aquí en esta empresa tan grande que le brinda la oportunidad a muchas personas. Hemos pasado dificultades durante todos estos años que llevo acá, hemos tenido momentos buenos, momentos de dificultades como fue pandemia, que fue bastante difícil, sin embargo, gracias a la gerencia de la doctora Adriana y todo el equipo de trabajo que estamos aquí en este momento, se logró salir adelante. También vino el paro de transportadores y vinieron muchas cosas, pero a pesar de todas esas dificultades, logramos salir adelante. En este momento estamos trabajando todo el equipo para una transformación digital y aunque ha sido difícil porque todos los cambios al comienzo son difíciles, tenemos la convicción de que todo va a salir muy bien y que el periódico Nuevo Día va a seguir por muchos años apostándole al departamento y a la ciudad, porque pues un periódico trae prosperidad, prosperidad trae empleo a la sociedad y eso es lo que queremos, por eso estamos aquí, por eso estamos trabajando, estamos comprometidos con el periódico dándole todo nuestro respaldo porque en los momentos difíciles es que se sabe con qué personas se cuentan, en los momentos difíciles es cuando más debemos apoyar a una empresa que está generando empleo, que está generando, le está dando la voz a la ciudadanía y está generando muchas cosas para el departamento y la ciudad. Le deseo un feliz cumpleaños al periódico Nuevo Día de estos 31 años, agradezco todas las oportunidades que me ha brindado a mí, a mi familia y a todas las personas que aquí trabajamos y desearle que esta nueva etapa digital sea muy exitosa, sabemos que va a ser así, porque todos estamos trabajando para que eso sea así. Feliz cumpleaños.